Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego, aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego, ey No me busques en Instagram, mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey, ese cabrón ni te abraza Y yo loco por tocarte, pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier alfil aparte, mami, que eres aparte Tachari tiene un culo bien grande, ey, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado, ya mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mí estoy, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco voy a mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, de banco, un millón de pesos Toda la noche a rodillas, a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me deves un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci, Givenchy Un Poodle, un Frenchy, el Pato, los Munchies De tanto mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, baby Bad Bunny, baby, baby Que yo voy a hacer con su chita ahí De mojana está toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo voy a hacer con su chita ahí De mojana está toda que Toco ni masca Toco ni masca Y yo voy a hacer con su chita ahí Solo clan Y yo voy a hacer con su chita ahí